Amarte solo a ti Es mi única intención Quiero hacerte muy feliz A ti Mi amor Demostrarte que mi amor Crece cada día más por ti Quiero que seas en mi vida Mi canción, mi poesía Y mi alegría Quiero amarte Cada día un poco más Quiero que tú seas en mí Mi razón para vivir Quiero amarte Para entregarte en corazón Quiero una vida junto a ti Para amarte solo a ti Tal vez no soy perfecto Yo sé que tengo defectos Pero tengo un corazón Dispuesto para amar Para entregar Todo su amor Todo su amor Dame una oportunidad Solo déjate un mal Quiero amarte Quiero que cada día un poco más Quiero que tú seas en mí Mi corazón para vivir Quiero que yo osoby que yo Quiero que yo sea de ti Quiero que tu corazón Quiero que tenga el corazón mobile Y alguna vida junto a ti Para amarte Solo a ti Sí Quiero romarte, no te pierdas con más Quiero que tú seas en mí, mi razón para vivir Quiero romarte, entregar tu corazón a ti Una vida junto a ti Para amarte solo a ti